Continúa por el camino del éxito, siempre original, belleza cautivadora. ¡Lucecita de Guaribamba! ¡Lucecita del Perú! ¡Orquesta, la Nueva Internacional Perú! ¡Ay, corazón mío, no sufra tanto! ¡Ay, corazón mío, calma ya tus penas! Si nunca te ha querido, no vale la pena que sigas sufriendo por su mal amor. ¡Ay, corazón mío, no sufra tanto! ¡Ay, corazón mío, calma ya tus penas! Si nunca te ha querido, no vale la pena que sigas sufriendo por su mal amor. Con el tiempo, poco a poquito, se olvida y de las heridas solo quedan cicatrices. Ten presente que en la vida todo se paga y el que ríe último ríe mejor. Con el tiempo, poco a poquito, se olvida y de las heridas solo quedan cicatrices. Ten presente que en la vida todo se paga y el que ríe último ríe mejor. ¡Ay, corazón mío, calma ya tus penas! Si nunca te ha querido, no vale la pena que sigas sufriendo por su mal amor. ¡Ay, corazón mío, no sufra tanto! ¡Ay, corazón mío, calma ya tus penas! Si nunca te ha querido, no vale la pena que sigas sufriendo por su mal amor. Con el tiempo, poco a poquito, se olvida y de las heridas solo quedan cicatrices. Ten presente que en la vida todo se paga y el que ríe último ríe mejor. Con el tiempo, poco a poquito, se olvida y de las heridas solo quedan cicatrices. Ten presente que en la vida todo se paga y el que ríe último ríe mejor. Y nos vamos al Valle del Mantaro A bailar los carnavales 2018 Te he amado mucho, te he respetado Hasta mi propia vida yo te la di Sin embargo nunca has valorado Has dejado herido mi corazón Te he amado mucho, te he respetado Hasta mi propia vida yo te la di Sin embargo nunca has valorado Has dejado herido mi corazón Siempre con venza del Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!